Hoy quise hacer un video diferente, ¿y de qué se trata? Pues bien vamos a pintar a una persona con un dolor de cuello, pero al mismo tiempo, quiero hablar no del dibujo sino de lo que significa eso, o sea el dolor del cuello. Molestia que es muy común en todos, quizás ahora nuestros padres, abuelos, amigos, etc. Están con esa molestia, pues bien, los síntomas del dolor de cuello varían desde una simple molestia hasta un dolor muy agudo. La mayoría de los síntomas del dolor de cuello no son motivo de preocupación. Sin embargo, algunos síntomas pueden indicar un problema más grave que necesita atención médica. Te ayudaremos a descifrar cuando el dolor de cuello es motivo de preocupación y cuando no. Los síntomas y signos del dolor de cuello pueden ser rigidez o dificultad para mover el cuello, rigidez o espasmos musculares, dolor agudo, malestar general y dolor. Dolor de cabeza. Dolor que se agrava cuando mantienes la cabeza en una misma posición, como al conducir o trabajar en el ordenador. Si el dolor de cuello se produce después de una lesión, caída o accidente, debes acudir al médico de inmediato. Podría ser una señal de que existe un daño que requiere tratamiento médico. El dolor de cuello puede parecer mucho más espantoso de lo que realmente es. La mayoría de los dolores de cuello desaparecen solos recurriendo a remedios caseros. Sin embargo, si sufres alguno de los siguientes síntomas, será mejor que consultes a un médico. Dolor persistente que no mejora en días. Dolor de cabeza intenso. Entumecimiento u hormigueo. Dificultades para agarrar objetos. Dolor que se extiende por una o varias extremidades. Bueno, espero haya sido de su agrado y comente se le parece que podríamos hacer otros, como dolor de tobillo, de rodilla, etc. De esa forma, mientras aprendemos a dibujar o simplemente distraernos, lo invito a que continúe viendo el video. Gracias. 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 Gracias.